Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¿Y qué palo va a chaste? Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo cuando con eso te quiso Que solo te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un pobre diablo, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo, llora por un pobre diablo si no quiero Pobre diablo, llora por un pobre diablo, llora por una calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mi que soy tu pobre diablo Pobre diablo Tengo, tengo, tengo Pobre diagra Pobre diagra Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Música Música